Vamos a bailar, eso es nuestra música, eso es nuestra vivencia, eso es nuestra autenticidad, nuestra identidad. Así va, Gatón. Vamos a bailar con nosotros, aquí. ¡Gatón! 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 ¡Sí, veamos todos, todos, veamos todos! ¡Todo! Ya saben, hay dos ramas. ¡No! Hay dos ramas, hay dos ramas... ¡Gol! ¡Golpe! 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 ¡Despacio! ¡Sigue bailando! ¡No estoy de bailar! ¡Mereza o no bailar si no bailar! ¡Golpe! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arredudo el árbol! ¡Eso! ¡Golpe! 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 ¡Eso! ¡Mereza o no bailar! ¡Eso! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!